Lo primero, muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer que hoy nos acompañe la actualidad, quien es la consejera del Gobierno de Aragón de Industria, Economía y Empleo. Señoras, señores, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos al acto de inauguración de la segunda edición de la Feria de San Miguel de Calanda 2023, un evento que fue tradición durante generaciones por más de 300 años. Esta es la segunda edición de una feria que recuperamos el año pasado, pero que desde hace cuatro años, por aquel entonces, María Pilar Juvierre se presentó en el Ayuntamiento, nos presentó la iniciativa. Y la verdad es que como alcalde, y después de todo el trabajo, desde toda la corporación, desde todos los comercios, la industria, el servicio del municipio, y sobre todo también con la colaboración de la Asociación de Comercio, Industria y Servicios de la localidad, pues como digo, esta es la segunda edición de la Feria de San Miguel, y la verdad es que estoy muy orgulloso de que nos acompañe, por un lado, la consejera del Gobierno de Aragón, el presidente de la Diputación, Javier Camo, como director general, porque como decía antes, si es importante es toda la gente que nos visita, todos los stands que han querido colaborar en esta feria, hombre, pues no es menos que al final las administraciones públicas también estén en días tan señalados como este, porque significan que el apoyo resulta fundamental para desarrollar este tipo de actividades. Como digo, para mí es todo un honor, pero sobre todo yo lo que quiero es agradecer públicamente al Gobierno de Aragón, a la Diputación Provincial de Teruel, a la comarca del Bajo Aragón, que también colabora en esta feria, sobre todo para seguir impulsando iniciativas de este tipo que dinamicen lo que es la economía y pongan en valor lo que es el comercio y para nosotros lo que resulta fundamental de la economía calandina, que es el melocotón. Parece increíble, lo parece, al menos para mí, y esta vez si cabe con nuevas actividades y nuevos expositores. Ojalá siga creciendo, pero aunque, como dice el refrán, el buen perfume se guarda en frasco pequeño, o sea que quizás aunque tengamos una feria pequeña en extensión, sea muy buena en contenido. El pintamiento me ha invitado a participar hoy con todos ustedes, bueno, pues del dinamismo que tiene Calanda. Y desde la Diputación, pues agradecer al Ayuntamiento de Calanda que nos haya invitado a participar en esta feria. Yo tengo clarísimo que la provincia de Teruel es agricultura, es ganadería, es agroindustria, y que esto, la agroindustria, tiene que ser el motor de desarrollo de nuestra provincia, lo tengo clarísimo. Y los productos de calidad, como el melocotón, las denominaciones de origen, eso tiene que potenciar que la actividad económica funcione en todas las comarcas, en todos los municipios, que generen empleo, empleo hace que haya población y que los pueblos se mantengan, que es lo que todos queremos conseguir. Desde la Diputación seguiremos apoyando las denominaciones de origen, apoyamos estas ferias y además también intentamos externalizar, visibilizar nuestros productos. A partir del lunes nos vamos a Bruselas con las denominaciones de origen para que se conozcan fuera también. Volver, como digo, a Calanda es siempre un honor y es un placer. Pues es un placer estar en esta feria, que es un ejemplo de esa maravillosa y acertada combinación de unir en un contexto cultural, histórico, asociativo, industrial y comercial, la celebración de esta feria. Desde el Gobierno de Aragón queremos impulsar todas aquellas actividades que sirvan para potenciar aquellos recursos tan importantes que tienen nuestros pueblos, nuestras ciudades. Y es el caso de Calanda, en torno a un producto referencial como es el melocotón, que hace que Calanda sea único, que es un perfecto también embajador de ese vínculo entre la tierra, el trabajo, el día a día y la forma de vida de muchas familias, y que además ha sabido unir, además de la producción del melocotón, también la transformación y con ello la industria agroalimentaria. Más de un 80% del Producto Interior Bruto del municipio está en torno al melocotón y como digo, los responsables de gestión tenemos la obligación y el compromiso con el municipio de darle más empaque, darle más valor todavía si cabe a un producto tan fundamental y tan reconocido en el mercado como es el melocotón de Calanda. L ¡Arriba! Gracias.